¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Este grito no era para alentar a la selección chilena en Brasil, sino que para apoyar a la ministra de Vivienda, Paulina Zaval. Los pobladores de la Asociación de Comités de Allegados, los sin tierra, llegaron hasta las puertas del MIMBU. En este periodo de tiempo, hemos tenido una muy buena voluntad con esta administración. Entonces creemos que es válido que nosotros podamos venir a seguir solucionando nuestros problemas como organización. Lo revelante de lo que está ocurriendo hoy día es que no solo es evidente para el mundo político que lo que vamos a ver mañana, la interpelación de la ministra Zaval, no tiene justificación. Hoy día también es el mundo social que se da cuenta que la interpelación de mañana carece de sentido. Sin embargo, estas personas no viven en las zonas afectadas por las que Paulina Zaval deberá responder en la interpelación. A solo horas de que se produzca este encuentro, ¿a qué se enfrenta la ministra? Nosotros queremos que ella se comprometa de manera concreta, porque ya tiene todos los elementos arriba de la mesa. No hay ninguna razón por la cual la ministra no se pueda comprometer con una fecha concreta para la solución definitiva con las familias. Nosotros todavía no tenemos un catastro exacto de las personas afectadas. En segundo lugar, no tenemos el número acotado de viviendas en definitiva que han sido afectadas. Los diputados de oposición ya enviaron a la titular de vivienda un cuestionario con cerca de 30 preguntas. Este jueves, la jefa de la cartera deberá responder parte de este ante el diputado Joaquín Godoy. Pero al parecer, el tono será distinto a interpelaciones pasadas. Si ella es concreta, nosotros creemos que va a ser una interpelación no como las que hemos visto de tres horas, sino que va a ser una interpelación mucho más breve, pero mucho más al hueso, que es lo que a nosotros nos interesa. La bancada oficialista pidió retirar la interpelación. Los invitamos a las pocas horas que quedan de aquí a mañana a reflexionar y que mejor retiren una interpelación que no entusiasma a nadie en su propio sector y mucho menos a las víctimas de las catástrofes por las cuales hay que hacer la reconstrucción. Pero la alianza ya está decidida. A las diez y media de este jueves, la ministra Paulina Zaval deberá asistir a la Cámara de Diputados y dar cuenta de los avances y plazos que hay en materia de reconstrucción. Barda Navial, CNN Chile.